4 minutos, seguimos aquí en El Punto Crítico, El Punto Crítico Radio, El Punto Crítico TV para los que nos ven por las plataformas de YouTube, estamos en las redes como facebook.com diagonal El Punto Crítico y en twitter arroba El Punto Crítico pues bueno ya tuvimos ahí a Kenji Pacheco quien fue vocero del Frente Orgullo o es vocero del Frente Orgullo Nacional México con este tema de los matrimonios igualitarios y ahora tenemos en la línea a nuestro analista político Juan Carlos Sárraga Juan Carlos Sárraga, ¿cómo estás? Buenas tardes Diego, buenas tardes, un gusto preguntarte a ti y al auditorio como siempre Pues recurriendo a ti en estos temas rasposos, escabrosos y que dan mucho de qué hablar en torno a estas marchas sobre el matrimonio igualitario hay voces encontradas, voces a favor, voces en contra ya se armó tanto un movimiento de la red nacional en pro de la familia y también del movimiento lésbico gay obviamente en pro de la familia pues están en contra del matrimonio igualitario y la comunidad lésbico gay pues está a favor del matrimonio igualitario e hicieron también una propuesta de destitución del cardenal Norberto Rivera por inmiscuirse en temas de política no sé qué opinión te merezca Juan Carlos Sárraga Bueno Diego, hay que verlo desde dos aristas muy diferentes pero complementarias ¿Cuál es la primera arista? En nuestro país, en nuestra sociedad, evidentemente existe todavía violaciones a derechos humanos de personas que tienen como pareja a una persona del mismo sexo esto es una realidad que ha venido ocurriendo a lo largo de los años bajo esa premisa, estas personas necesitan tener una ley que tristemente los haga igualitarios en derechos que ya deberían de tener por sí adquiridos esa es una arista del problema el otro arista del problema es de aquellos que piensan bueno, que el hacer reconocimiento explícito de estos matrimonios igualitarios trastoca el concepto de familia son las aristas que están encontradas, que son polarizadas pero yo considero que en una sociedad jurídica a la cual todos aspiramos debería existir una tolerancia y una comprensión al problema del ciudadano que le aqueja día con día ¿A qué me refiero? Bueno, que si hay personas que sus derechos humanos están siendo violentados y vulnerados el Estado y por ende los diputados tienen que hacer leyes que los protejan esa es una realidad, es un hecho que no se puede negar por otro lado, bueno, el cuidar el concepto de familia que es el núcleo de la sociedad tendrá que evolucionar hacia qué concepto de familia es el que queremos y ahí seguramente habrá mucho que aportar y mucho que discutir pero indudablemente, Diego, un tema que no se puede dejar de lado en una sociedad que se considere más dura es que si existen violaciones de derechos humanos bueno, estos tienen que ser subsanados inmediatamente por el Estado porque la misma dignidad tiene una persona como otra sin importar qué preferencias tenga Pues sí, tristemente vemos que a través de las leyes se quiere enmendar lo que la sociedad no ha sabido hacer durante todo este tiempo que es tratar a sus semejantes como eso, ¿no? como semejantes y aquí pues lo social rebasa mucho a lo legal y pues ya vemos el resultado que tenemos hoy en día, ¿no? Sí, eso es por un lado, Diego y por el otro lado, el pedir la destitución del cardenal porque se entromete en asuntos políticos bueno, me parece un poco exagerado por una sencilla razón el cardenal, quitándole la investidura que él tiene es un ciudadano como cualquier otro y en este país se supone que hay libertad de expresión yo no he visto al cardenal reuniéndose con diputados o con senadores cabildeando a favor de una iniciativa u otra en este caso sí procedería a la destitución porque no tendría por qué meterte en asuntos que competen únicamente a senadores y diputados si por emitir una posición personal o a título de la iglesia se está interpretando que tiene que ser destituido me parece una apreciación demasiado rigorista y se les olvida a muchos que los que piden tolerancia muchas veces no la tienen contra los que opinan diferente en su forma de estar Pues bueno, ahí estaremos viendo en qué acaba todo este tema del matrimonio igualitario y otro tema también muy escabroso yo creo que hasta más escabroso es lo del presupuesto 2017 ya hay varios empresarios que están temblando que tienen mucha incertidumbre no saben si van a invertir, si no van a invertir y creo que pues el nuevo secretario José Antonio Meade pues no nos ha dejado muy claro de qué va este presupuesto 2017 ¿Qué nos puedes contar al respecto, Juan Carlos? El proyecto llegó el jueves pasado a la Cámara de Diputados Correcto Llegó a las 5 de la tarde cuando el periodo de sesiones o la sesión de ese día específicamente ya había terminado y cuando muchos diputados pues ya iban rumbo al aeropuerto para agarrar los respectivos vuelos hacia sus estados entonces será hasta el día de mañana cuando la mayoría de los diputados se enteren de este proyecto que hay que decirlo no lo construyó el nuevo secretario de Hacienda es un proyecto que trae el sello de Luis Videgaray el exsecretario de Hacienda y bajo ese tenor que Diego lo que sí hay que comentar es que se espera ahí al menos en este anteproyecto que ya está en la Cámara de Diputados una reducción de al menos 300 mil millones de pesos y para que dimensionemos esto esta cantidad de dinero equivaldría a dejar a la Ciudad de México dos años consecutivos sin un solo peso de ese tamaño es el recorte que se pretende veremos mañana que empieza la sesión cómo empieza a transitar este documento que fue entregado de manera digital a los diputados y que empiezan a discutir sobre el mismo pero te puedo adelantar que hay tres temas en que al parecer hay consenso en los diputados que no debe haber recorte presupuestal en materia de salud en materia de educación son dos temas que al menos la mayoría de los grupos parlamentarios coinciden en que no se debe de debilitar veremos si esta posición se mantiene a lo largo de las discusiones y recordemos que bueno el PRI con el Partido Verde que es su aliado natural tiene mayoría y dependerá mucho de ellos si este presupuesto queda tal y como lo mandó el exsecretario de Hacienda o sufre modificaciones que realmente benefician a los ciudadanos y el gobierno federal en realidad se apriete el cinturón y no como pretende hacer recortes a todos menos a la burocracia que existe actualmente en el gobierno de Enrique Peña Nieto Pues sí porque prácticamente ya todos los secretarios digamos los secretarios del presidente Peña Nieto ya salieron a decir que no que en ninguno de sus ramos va a haber recortes pues entonces ¿en dónde se va a recortar el gasto, no? Sí, claro o sea, todo mundo no quiere que se le toque su presupuesto pero la realidad es que la cifra sistemática ronda los 300 mil millones de pesos y evidentemente no es una cifra menor y veremos dónde empiezan a trasquilar este presupuesto pero lo que sí te digo Diego es que no va a ser un tema acerto va a ser un tema muy polarizado y evidentemente esto abonará al ya este desprestigio que hay sobre el exsecretario de Hacienda porque él fue el autor intelectual y hay que decirlo con todas sus letras de este proyecto de presupuesto que llega a la Cámara de Diputados Pues bueno, y ya ahí de pasadita pues se agregó lo de Trump, ¿no? Bueno, lo de Trump sin lugar a dudas es un tema que vino a fracturar el gobierno de Enrique Peña Nieto y evidentemente si alguien se tenía que ir de ese gabinete era el secretario Víde Garay y se tardó mucho el presidente Peña Nieto porque el secretario Víde Garay lo único que logró en todo este tiempo que fue secretario es subir impuestos meter la mano de Hacienda a la bolsilla de los ciudadanos y evidentemente tenerlos en la situación en la que está este país con una paridad peso dólar que ya ronda los diecinueve pesos hay que recordar que el gobierno de Enrique Peña Nieto recibió la paridad peso dólar en once sesenta y cinco y ya prácticamente se devaluó siete pesos aunque ellos digan que fue un desprestigio pues vaya desprestigio bien y bueno a colación de este tema de Trump hoy salió la secretaria sí la secretaria la canciller Claudia Ruiz Macié a decir que sí que sí estaba enterada de la visita de Trump pero que ella les recomendó que no viniera que no se le recibiera pero pues aún así el gobierno mexicano en específico Enrique Peña Nieto y como lo sabemos ahora Luis Víde Garay pues insistieron en que se trajera e hicieron caso omiso a la recomendación de la canciller Claudia Ruiz Macié es lo que salió a decir el día de hoy Ahí el tema sin lugar a dudas Diego es lo que trascendió la semana pasada que la canciller Ruiz Macié había presentado su renuncia al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y este no se lo aceptó y evidentemente ella presentó su renuncia por la intromisión de Luis Víde Garay en temas de política internacional que le corresponden únicamente a la secretaria de Relaciones Exteriores y no al exsecretario de Hacienda la visita de Trump deja un saldo negativo para el gobierno de Peña Nieto tanto en aceptación como en la consolidación de un gabinete para el último tramo de su mandato es un gabinete fracturado a todas luces y evidentemente Diego es un gabinete que ha sido inoperante en muchas de las actuaciones que ha tenido pues bueno ahí está el show de la presidencia y sus secretarios muchísimas gracias Juan Carlos Zárraga estaremos aquí pendientes de tu información y de tu análisis tan puntual como siempre vamos a saludarlos así en auditorio Diego gracias Juan Carlos Zárraga pues bueno ahí está